Vamos a hacer un repaso del Xbox y Vets the Game Showcase de 2022 con los mejores trailers y los anuncios que se hicieron en esta conferencia. Se vienen buenos tiempos para los juegos de Xbox y básicamente en cualquier plataforma. Vampiros, caos urbano, diseñado para disfrutarse multijugador y el toque maestro de Arkham en un mundo abierto elaborado en Unreal Engine 5, el Xbox y Vets the Game Showcase de 2022 arrancó con el que será el primer exclusivo de Vets the Game para Xbox Game Studios, Redfall, que tiene los ingredientes para triunfar y su primer gameplay además es el repaso definitivo de lo que podemos esperar de un juego que buscará meerse con Left 4 Dead, que llega al lanzamiento en Game Pass a su favor. La fecha, de momento, sigue en el aire, pero se sabe que el próximo año. Hollow King Simpsons. Se acabó la espera y también es uno de los grandes memes de internet. Silksong reapareció tras una interminable espera demostrando que por qué nos obsesionamos con este juego. Con una generosa ración de gameplay y una noticia increíble, estará en lanzamiento para Game Pass en Xbox y PC. Icon Live. La nueva gambarreada de los responsables de Rick y Morty es una aventura surrealista que nos deja con más preguntas que respuestas. Eso sí, entre momento llegará a octubre de 2022 y sí, también estará en el Game Pass. Es un buen momento para hacerte de un Game Pass y de un Xbox. Y si quieres saber si el Xbox Series X o S vale la pena, aquí te dejo un video. El LOL y los juegos de Riot llegan al Game Pass. En un movimiento maestro y tras solo 3 horas de anuncio, llega la primera megatón de Xbox. Y Riot Games llevará sus juegos al Game Pass de PC, móviles, incluyendo LOL, Valorant, Teamfight Tactics y todos. En un movimiento muestra cara a fortalecer la esencia competitiva de Xbox Game Studio. La secuela de Aplictal y Nonsense reapareció en el Xbox y Vets the Games, con un gameplay espectacular que, bueno, deja con ganas de más. Para recordar que se jugara de lanzamiento este mismo año en Game Pass, como no, para PC y también en la nube. El más esperado por muchos es Forza, que ha tenido un año espectacular y especial para los apasionados por el automovilismo. Tour Dance ha mostrado el futuro de la saga y sus intenciones quedan claras. Liderar el futuro de los videojuegos de conducción. De hecho, lo he mostrado y ya ponen aprietos a cualquier juego de coches que se quieran medir contra él, como ese de gráficos de pastel de PlayStation 5, así. Entre novedades, veremos todo el trabajo previo de la saga que se ha ido reconstruyendo para traer una experiencia completamente nueva y perrealista. De vanguardia en lo técnico y lo jugable, con climatología que ocurre en tiempo real, uso de tecnología de trazado de rayos y sí, el diseño de los coches ha sido perfeccionado para ofrecer niveles espectaculares. Llegando en la primavera de 2023, cuando lo podamos ver a detalle. De la noción de las carreras en tierra firme al aire, pues la saga de simulación de aviación celebrará sus cuatro décadas. Se dice rápido, con nuevo contenido por 40 aniversarios y una sorpresa adicional, la llegada de contenido de Halo Infinite a los cielos. La serie y compañía regresan por todo lo alto y adelantan la llegada de una nueva era. Y pese a que todavía quedó un año por delante para que tenga lugar, la compañía de Blizzard anunció la próxima integración a Xbox Game Studios con la noticia bomba de que Overwatch 2 será free to play el próximo 4 de octubre. Los apasionados por los juegos de estrategia saben que siempre han recibido alegrías en los eventos de Microsoft. Y esta vez no sería la excepción, ya que Ara History Untold ha sido presentado a su catálogo de RTS que ya es posible inscribirse en las etapas de beta y se jugará desde el lanzamiento en Game Pass. De Elder Scrolls Online y Fallout 76 también mostraron novedades. Los mundos abiertos de beta están a punto de expandirse más y mejor. Y no hay mejor escaparate para mostrar sus novedades que el showcase. Por parte de Elder tenemos Hyde Island, el próximo capítulo de saga de fantasía que nos lleva a un territorio insular colmado de aventuras el 21 de junio. Y Fallout pues tenemos The Pit, un nuevo lote de contenido que sumará más caos y emociones al apocalipsis. Eso sí, toca esperar a septiembre. También tenemos Ark, su secuela, que incluye a Vin Diesel en los videojuegos, supervivencia extrema, dinosaurios, campanato a sus anchas y una doble promesa. En 2023 lo jugaremos en PC y exclusivo en consolas para Xbox, lanzamiento en Game Pass. Y en una de mis favoritas tenemos Minecraft 2, los 9 Mojang. Es un giro absolutamente inesperado pero prometedor para la franquicia Minecraft Legends, que llevará los gráficos boxaleados y el encanto de sus universos al género de estrategia. Se podrá jugar en consola, PC, nube y como no, como no, llega al Game Pass de salida. No quedan muchísimas noticias más pero esto fue un pequeño resumen de lo breve. No acabamos de mencionar que Starfield Xenos fue a 2022 y su nuevo avance no ayuda a competir la espera, ya que la gran odisea especial por los fans podrá dar rumbo a PC y Xbox de una nueva generación para aquellos que tengan el Game Pass, pues por supuesto lo podrán jugar de salida. Ah, cierto, cierto, imposible no mencionar que Hideo Kojima llevará su próximo juego a Xbox. Básicamente llegó, dijo que iba a trabajar con Xbox y se fue, pero todo el mundo quedó encantado. Ahora sí, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!